¿Qué tal amigos de Universo del Jaripeo? Mi nombre es Salvador Chávez Hacemos una cordial invitación para que sigan esta nueva plataforma La verdad se va a poner muy interesante Estaremos colaborando todos los amigos de Casa Chávez Dándoles promociones, dándoles algunas cortesías Para que ustedes puedan degustar, compartir con familia Con todas las medidas, obviamente de seguridad Contamos ahí en Casa Chávez De verdad, sigan Universo del Jaripeo Se van a pasar muy bien, muy entretenido Con entrevistas, con muchas cosas que van a nutrir Conocer un poquito más de nuestro estado Esto es la invitación a ustedes que nos están siguiendo Aquí en Universo del Jaripeo Por favor no se lo pierdan, sus amigos de Casa Chávez Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!